Se trata de un método alternativo de construcción que consiste en muros de contención de alta calidad reduciendo la generación de desperdicios y residuos, permitiendo el ahorro de tiempo y costos. Eliminamos el uso de esas formaletas y no utilizamos refuerzo convencional, por lo tanto cuando vamos armando el muro como un lego con esos bloques, al final tensionamos como si fuera exactamente un lego y el muro queda completamente listo. En una base de hormigón reforzado, este sistema de mampostería postensada utiliza bloques de concreto, barras de acero de gran resistencia y bloques prefabricados que pueden acoplarse entre sí. Es un producto que se desarrolló pensando básicamente en las necesidades primordiales que tenemos nosotros aquí en nuestra región, que es una región muy montañosa y que para la construcción de vías, etc., para la estabilidad de taludes, se necesita hacer muchas estructuras de contención. La investigación realizada por docentes y estudiantes de la Universidad de Medellín busca enfrentar los desafíos que proponen las dinámicas actuales del mercado de la sostenibilidad. Se ha realizado una campaña casi de unos tres años de experimentación y se han construido en campo a escala real dos prototipos, uno en el municipio de Amagá y otro en el municipio de Granada, Antioquia. Se espera que este desarrollo tecnológico sea utilizado en la construcción de obras de gran magnitud como las vías de cuarta generación debido a su rendimiento.